Vale, continúo con este jugazo, con el Mountain Blade Warband Vale, he venido a esta ciudad para conseguir, para vender cosas y tal, para conseguir algo de dinero Y por lo demás voy a seguir hostigando a esta gente de aquí, al imperio con que estoy en guerra ahora mismo Me gustaría encontrar un nuevo compañero en alguna de las ciudades Pero... no hay manera Vale, directamente yo creo que voy a descender... no sé... por aquí Y voy a seguir eso, asalteando ejércitos que vea sueltos de esta gente y tal Estos... mira, creo que han perdido las... ah no, están aquí Están aquí Quiero decir, creo que han perdido lo... sí, creo... ¿Esto está en asedio, bajo asedio, puede ser? Sí Voy a ir por ahí, entonces, si puedo ¿Esto está bajo asedio, puede ser? Es que estoy escuchando una batalla Ahí hay una ciudad grande, voy a hacer una cosa, voy a ir a encargarme al escondito ese Y de paso voy a visitar la ciudad A no ser que efectivamente... sí, esto está bajo asedio, vale, 130, vale, voy a ayudar Día que hay una ciudad breve... sí, esto está bajo asedio, no sé, esto está bajo asedio, no sé, esto está bajo asedio, vosotros no sé%, no sé, no sé, no sé... Voy a intentar acabar con ellos sin esperados que lo siguiera, porque si no luego el botín sale parte y todo eso. Son más pero muertos. Igual se me une la batalla en las tiendas. Lo que pasa es que estos no son de... no son enemigos míos. ¿De qué son? Vale, no me interesa en este caso. De momento. Aquí están sacando algo. Vale, voy a hacer eso, lo de... ...el escondite. Vale. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Mamada! 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 vale, tropas tengo más de las que vale, ya está listo listo ah, vale, creo que aquí hay torneo porque el icono ese del casco amarillo creo que significa eso vale, mejor y sigue sin haber ningún personaje así especial para recortar, muy bien porque algo con ángel no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, es una maza, la voy a vender. ¡Suscríbete! Vale, bueno, pues vamos a bajar a la taberna seguida sin la carta, ¿no? El que recuta de un personaje. No sé por qué. Pero ahora nunca hay personajes para recutar. Bueno, voy a bajar para esta zona de aquí a ver si... para seguir puteando a esta gente. A ver si hay suerte y encuentro algún ejército. De hecho, ¿alguien está por aquí? ¿Quién está? No me dice, ¿no? Vamos a ver quién está faltando. Voy a atacarme. Es que 1.200 y pico. Acá está en salarios ahora todos los días. ¿Quién está atacando? ¿Quién está atacando? No, pero yo con esos no tengo... No tengo problemas, levanto. Tres, dos... Tres, dos... Bueno, yo soy más rápido. Tres, dos... Tres, dos. Tres, dos... Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos. Tres, dos. ¡Suscríbete! 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 ¡Aten! ¡Suscríbete! 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 Vale, voy a saquear ese polvo, por ejemplo ¡Suscríbete! Vale, no quiero meterme ahí, lo voy a meter aquí ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? Dos muertos. Ah no, bueno, de los mierdos saqueadores de mierda. ¡Vamos por la craven! ¡Vamos! 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 Lo que voy a hacer es, como tienen tan pocos arqueros, solo 17, voy a dejar que se vayan acercando y que mis arqueros se acaben con ellos. Yo los dos siguieron y se están muriendo. Ya, ya está. Ya, ya está. ¡Vamos! ¡Solgen, los warriors! ¡ PPE! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Ya están huyendo, tío ¡Ya está! ¡Ya está! Vale, solo he tenido dos bajas y yo he estado en el círculo. Ya tengo más prisioneros de los que puedo llevar. Voy a quitaros más mierda. Vale, de estos fuera. Vale. 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 voy a guiar este por ejemplo este no esta bien no? este pelado hay dos grupos no? 4-2 voy a intentar cargarme este voy a intentar voy a intentar voy mas rapido yo voy mas rapido yo voy mas voy mas voy mas voy mas que tienen estos? arqueros o los 5? vale pues estos tambien voy a intentar esperar estan huyendo y 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 solo he tenido nada y y y y y y y y ya y y y y y y y y ya esta se perta ¡Gracias!